Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de nuevas ideas. Es para mí y para la institución a la que pertenezco de mayor interés e importancia el poder presidir foros como el que hoy inauguramos, además del grupo de trabajo de turismo cultural que se desarrollará en el ámbito de la Conferencia Estratégica del Turismo a celebrar el próximo 22 de noviembre. El segmento cultural en el ámbito del turismo es de capital importancia para Andalucía. Además, podemos contar con sus rasgos diferenciados y característicos que le hicieron famosa ya desde los turistas románticos del siglo XIX y además de su rico patrimonio y muy variado, gracias a su prolongada historia. Queremos contar con tus nuevas ideas para poder determinar cuáles son los retos que nos podrían llevar a potenciar ese segmento dentro de nuestra región. Comparte tu idea porque tú eres turismo.